¡Los! 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 ¡Presidente del Congreso Nacional, Luis Rolando Redondo Guifarro, diputados y diputadas, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Lisset, Raquel Obando, magistrados y magistradas, designados presidenciales, Doris Gutiérrez y Renato Florentino, alcalde municipal del Distrito Central, Jorge Aldana Bardales. ¡Los! ¡Los! Jefe del Estado Mayor Conjunto, General de División, Roosevelt Hernández Aguilar y su Junta de Comandantes. ¡Los! ¡Los! Secretarios, secretarias de Estado, miembros del Gabinete de Gobierno, miembros del cuerpo diplomático acreditado en nuestro país agregados militares, oficiales en misión internacional miembros de la policía nacional miembros del benemérito y heroico cuerpo de bomberos institutos que participan en este desfile de patrio invitados especiales medios de comunicación pueblo hondureño tengan todos muy buenas tardes pueblo hondureño quiero iniciar mis palabras con un aplauso para los colegios escuelas y academias de policía y militares que lucen sus mejores galas celebrando los doscientos tres años de proclama de la independencia de centroamérica pueblo hondureño hace dos años en esta misma tribuna ordené la implementación de la cátedra morazánica iniciativa que es parte estructural de las reformas que hemos implementado en mi gobierno siguiendo el plan de gobierno para la refundación de la patria el legado del centro americanista y forjador de la patria grande debe de ser reconocido estudiado y practicado por nuestros menores como una guía a seguir por sus ideales valores y pensamientos a la juventud a nivel nacional les invito a continuar su estudio en la cátedra morazánica y continuar su vida siguiendo el ejemplo del general Francisco Morazán Quesada patriota libertario y paladín y paladín de la unión centroamericana que vivió y murió defendiendo sus ideales de unidad justicia y libertad hemos establecido desde mi primer día de gobierno y los 10 12 años y 7 meses que nos enfrentamos a una cruenta narcodictadura nuestro compromiso político y social a favor de la defensa de la democracia y la soberanía frente a la injerencia y la lucha y la lucha permanente por la autodeterminación de los pueblos para lograr nuestra independencia sé que este mensaje pone incómodos a un pequeño grupo de personas que han estado acostumbrados a tener el control del estado y la economía nacional para hacer negocios personales pero nuestras acciones soberanas con transparencia van dirigidas para devolverle la dignidad y los derechos del pueblo que les fueron robados soberanía es garantizar que las decisiones que benefician al pueblo de Honduras sean tomadas solamente por el gobierno elegido por el pueblo no por poderes fácticos este es el gobierno del pueblo en defensa de nuestra soberanía y con el apoyo del Congreso Nacional mi gobierno derogó los fideicomisos y la ley corrupta de las sedes que autoriza la venta de nuestro territorio de la misma forma nos pronunciamos contra el Centro Internacional de Arbitraje diseñado para la protección de las grandes empresas internacionales en detrimento de nuestra soberanía e independencia el CIADI en estos dos años siete meses he apoyado de manera preferente la seguridad y los programas sociales los niños y niñas reciben diariamente en la escuela su merienda escolar y guasan a nivel nacional de la matrícula gratis estamos atendiendo comunidades en extrema pobreza me plaza informar que estamos disminuyendo los altos niveles de dependencia del exterior en alimento de granos básicos como maíz y frijoles aumentamos la producción de granos básicos en la siembra de primera y postrera con más de un millón y medio de bonos tecnológicos a productores que reciben semillas fertilizantes de manera gratuita miles ya obtienen crédito en Banadeza al más bajo interés en la historia al dos punto cinco por ciento anual miles de escuelas están siendo reconstruidas en todo el país el hospital de Santa Bárbara Ocotepeque y Olancho ya están en construcción los hospitales de Tegucigalpa San Pedro Sula Choluteca Robatán Isla de la Bahía Colón inician este año son ocho hospitales nuevos que estamos construyendo como nunca en la historia de nuestro país no volverá no volverá no volverá no volverá no volverá no volverá invertimos invertimos más de catorce mil millones de lempiras en la construcción de carreteras con concreto hidráulico en diferentes partes de nuestro país los caminos productivos los estoy realizando con todos los alcaldes de Honduras sin distingo de colores políticos Banadeza Banasupro Elima La Ené Son empresas claves del Estado y me he propuesto a rescatarlas de la quiebra ya más de ochocientas mil familias pobres están recibiendo energía gratis he invertido en transformación y producción de energía en carácter de emergencia por el abandono que lo hemos encontrado en Copán Olancho El Paraíso Colón Atlántida Francisco Morazán y San Pedro Sula a todos los consumidores de combustible con todo respeto tengo que recordarles para que no se les olvide que cuando llegan a las gasolineras por cada galón que utilizan se ahorran diez lempiras para su beneficio y el cuidado de sus bolsillos es un sacrificio fiscal de más de quince mil millones de lempiras que no es reconocido los aeropuertos de San Pedro Sula Ceiba Roatán los estamos restaurando y ellos fueron abandonados en estos últimos doce años siete meses la juventud recibe miles de becas educativas y cincuenta y cinco canchas multiusos a nivel nacional que ya están entregadas este estadio Chelatuclés ya ha sido en gran parte remodelado hemos instalado grama híbrida utilizada en los mejores estadios de primer mundo lo mismo ocurre en el estadio Morazán de San Pedro Sula los pagos a la onerosa deuda que heredamos están al día la caja única del tesoro que fue destruida con los fideicomisos hoy está restablecida Honduras hoy goza de estabilidad macroeconómica equilibrio fiscal mayor crecimiento económico y baja inflación como presidenta constitucional de la república en mi condición de comandante general de las fuerzas armadas he nombrado a la abogada Rixi Moncada como ministra de defensa las fuerzas armadas las fuerzas armadas y a pesar de las trampas del bipartidismo garantizamos elecciones libres y transparentes este 15 de septiembre invito a la clase trabajadora y a todo el pueblo hondureño a que sigamos luchando por nuestra independencia por la libertad la justicia y la soberanía de nuestra patria honduras no es un negocio tienen que pagar impuestos honduras honduras se defiende con dignidad y con valentía pueblo hondureño no me voy a cansar de exigir justicia para los 174 mártires del régimen golpista golpe de estado nunca más exijo exijo la mayor capacidad y atención a nuestras autoridades para que de manera inmediata se aclare el terrible crimen del dirigente y líder ambientalista Juan López de Colón mi solidaridad con sus familiares compañeros y amigos el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo definido por Abraham Lincoln lo estamos construyendo en Honduras prohibido olvidar que somos resistencia muchas muchas gracias